Estamos de vuelta en el tramo final de audiencia electrónica con un servidor Idekel Morrison. Muchas gracias por estar pendiente a esta media hora, por actualizarse con nosotros, por darnos ese privilegio. Como le habíamos prometido, lo primero, un software para utilizar el reconocimiento facial, para poder tener acceso a su computadora. Este software usted lo puede descargar gratuito, se llama KeyLemon, Key de llave en inglés, ¿verdad? KeyLemon, ahí ustedes ven cómo funciona. Es un software que usted lo instala gratuito y en vez de usted solamente utilizar una contraseña para usted tener acceso a su computador, usted instala este software que le va a permitir que usted entonces pueda, a través de su rostro, nada más tiene que tener una cámara web, un webcam instalado, usted con el explorador va, coloca KeyLemon para que vean cómo se escribe. Mírenlo ahí, KeyLemon.com y usted de ahí descarga, mírenlo ahí el software, lo instala muy fácilmente y ya usted no tiene que colocar un password para tener acceso a su computadora, sino que si tiene un webcam, una cámara integrada, eso es lo principal, si no lo tiene no puede usar este software, usted coloca la cara frente a la cámara y ahí le permite el acceso. Así que descarguen KeyLemon, mírenlo ahí para que lo utilicen. Y señores, una advertencia muy delicada, en República Dominicana la industria del secuestro comienza a asomarse en la realidad delictiva dominicana. Nosotros ya vimos cómo, señores, hace unos días un importante ejecutivo de un colegio exclusivo de la capital de Naco, del sector de Naco, lo secuestraron, señores, lo secuestraron en su propia residencia en Naco. Y tenemos la información que ya muchísimos delincuentes están utilizando las redes sociales, Facebook, Twitter, todas esas redes sociales en esa mente perversa de un delincuente, la están utilizando para planificar su secuestro. ¿Por qué? Porque nosotros cometemos el error de colocar en estas redes fotos de nuestros hijos, permitimos que nuestros hijos menores de edad utilicen estas redes. Nosotros colocamos datos de dónde vivimos, nuestros teléfonos, quiénes son los nombres de nuestros amigos, qué nosotros hacemos. Cuando usted se va de viaje, usted dice que se va de viaje. Toda esa información ya ha pasado en Estados Unidos, que los delincuentes solamente visitan los perfiles de Facebook. Por ejemplo, un delincuente que vive en un estado X en Estados Unidos utiliza todos los perfiles de ese estado y ve quién se fue de viaje, quién está de vacaciones, quién se fue con toda la familia y planifica su fechoría. Ya eso se está utilizando aquí, señores, porque usted no debe de colocar tantos detalles. Esta información le sirve al delincuente para incluso hasta hacer una estafa y planificar y presentarse. Ah, no, yo soy amigo de Julio, un amigo suyo que está en una de estas redes sociales y usted crea así Julio, que ustedes estuvieron juntos en el fin de semana, pero toda esa información él la vio en la red social o lo recibió a través de Twitter. Vamos a configurar bien las redes sociales. ¿Qué se recomienda? Que cuando usted saque un perfil, cuando usted obtenga un perfil de redes sociales, lo configure con privacidad. Usted le ponga privacidad y solamente acepte a las personas que realmente usted conoce y no deje que los menores de edad estén en Facebook. No coloque la foto de sus hijos. Todo lo que usted coloque en Internet, quede en Internet y está disponible para todo el mundo. Y ahora se está utilizando para secuestrarlo a usted mismo, para hacerle un daño a su familia. Algo que pueden hacer, ustedes saben que hasta fotomontaje, toman una foto suya y le hacen un montaje de una persona desnuda y después hasta lo difaman. Aunque hay leyes que controlan eso en el país, es muy delicado. Vamos a cuidar lo que hacemos en Internet. Cuidado con la industria del secuestro y toda la información en México, eso se utiliza para secuestrar. Así que hacemos la advertencia dentro de nuestra opinión esta semana en Audiencia Electrónica. Agradeciendo ya en el tramo final al despedirnos su sintonía, su atención, sus comentarios. Muchas gracias por cada semana preferido. El único programa de tecnología y telecomunicaciones de la República Dominicana, Audiencia Electrónica con un servidor y de Kel Morrison. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!